Tauro, con la luna en Pisces, hoy te invita a combinar tu practicidad con un toque de imaginación. Este es un momento perfecto para conectar con tus emociones internas y dejar que tu intuición te guíe. En tus relaciones personales, comparte tus sentimientos abiertamente y escucha a tus seres queridos con empatía. Esta profundidad emocional fortalecerá tus vínculos. En lo profesional, la energía de Pisces fomenta el pensamiento creativo. Enfréntete a tus tareas con una mente abierta y confía en tus instintos. En lo financiero, revisa tus planes con una perspectiva compasiva. Reflexiona sobre tus objetivos y haz ajustes que se alineen con tus necesidades y sueños. Acepta esta energía suave e introspectiva para equilibrar tu naturaleza radiada.